Ya, entonces estamos transmitiendo ya en vivo para esta edición de Cazadores de Mito II así que todos los profesores que estén interesados en participar con nosotros en resolver sus dudas cualquier interrogante que le pueda subir sobre esta evaluación docente en el proceso pasado 2022 o en el actual 2023 puede unirse a esta transmisión por el link que está publicado en el muro de este grupo, Brofe Música de Montfort están todos invitados, hasta que se llene hasta que se llene el Google aproveche su oportunidad aquí tenemos a Marta Campos la experta en el área nuestra querida Marta que sabe mucho sobre este tema de la evaluación docente y nos va a ayudar a resolver las dudas ya, sí que parece que estamos en vivo parece que todo está bien vamos revisando si se escucha parece que sí ya, sí que parece que estamos en vivo sí, está funcionando ya tenemos tres personas mirando recuerden que están todos invitados a participar de esta transmisión cooperativa modo conferencia donde vamos a hacer un pequeño conversatorio sobre la evaluación docente el proceso de evaluación docente 2022 y 2023 recuerden que el proceso de 2022 todavía no está cerrado del todo ¿cierto? al parecer aún nos liberan los resultados quedan algunas cosas pendientes y vamos a hablar sobre todos esos temas a partir de sus dudas sus preguntas yo tengo preparada una serie de preguntas que le vamos a hacer a nuestra querida Marta Campos quien es la experta en el área el día de hoy quien amablemente nos está ayudando el día de hoy para conocer un poco más sobre este proceso tengo algunas preguntas pero lo ideal es que las personas que realmente tengan interés en resolver sus inquietudes sus miedos saber si lo que le han dicho es verdad saber si los cuentos que les cuentan es verdad si el cuco existe si quieren saber todas esas cosas por favor únase esta transmisión para poder resolver esto y compartir también con la comunidad estamos transmitiendo en vivo para que esto quede para toda la comunidad de Profes Música comparte y que puedan verlo después si alguien de repente hace una pregunta y se le olvida la respuesta o encuentra algo muy interesante y se le olvidó va a poder ver este video las veces que quiera en el grupo de Profes Música comparte ya vamos a comenzar oficialmente a las 9.15 para darle un pequeño margen a las personas que se quieran integrar ya y a las 9.15 comenzamos oficialmente a resolver algunas dudas a hablar algunos temas sobre la evaluación docente en este proceso 2022 2023 aquí tenemos una bienvenida Andreita Martínez bueno estamos comenzando ahí está llegando la gente para participar bienvenido Benjamín ya tenemos dos integrantes hola buenas hola Benja el profe José profe José ojalá cuando empecemos la transmisión podamos conversar cara a cara lo mejor lo mejor de la pandemia es esta posibilidad de conectarnos vía remota ¿no es cierto? y oh José ojalá vuelva o inviten a sus pares chiquillos colegas amigos conocidos hola Benjamín hola Benjamín por último sus equipos de trabajo en la escuela que vayan a participar en evaluación porque hay muchos temas que son transversales obviamente vamos a hablar de evaluación docente en música pero el proceso de evaluación docente es el mismo para todos y queremos motivarlos a participar es una situación especial este año y ya empezamos a hablar así que me voy a callar mejor Rafita ¿no de spoiler por favor? sí sin spoilers ojalá puedan invitar a sus a sus comunidades docentes o las comunidades donde ustedes se desempeñan y así ahí yo creo podemos encender motores con respecto a los procesos de trabajo comunitario como el módulo 3 que es un cierto el trabajo colaborativo y bueno la intención de PMC como equipo como como lo hemos hecho siempre es compartir información y y dar una miradita más allá para poder brindar apoyos específicos a quienes consideren de que podríamos hacerlo más adelante ¿no es cierto Rafa? pero por supuesto Marta esa es la intención del equipo PMC y retiramos la inventación a todas las personas que quieran participar de este encuentro que nace desde los profes para los profes sobre la evaluación docente ahí bienvenido Sebastián Medina quedan todos invitados las personas que quieran participar a unirse directamente por medio del link que se encuentra en la página del grupo para participar para preguntar para consultar para resolver todas esas inquietudes que puedan tener sobre el proceso de evaluación docente tanto del año 2022 y 2023 recuerden que en 2022 tenemos algunas cosas pendientes tengo entendido que los resultados aún no se publican así que es una de las cosas que vamos a mencionar vamos a resolver varias dudas yo tengo preparadas varias dudas aquí en mi cuadernito ya pero lo ideal es que sean los profes quienes hacen esas preguntas que no sea yo que no esté no sea el palo blanco que esté aquí y haga las preguntas ¿cierto? lo ideal es que cada uno de ustedes si tiene alguna inquietud algún miedo de algún susto que le hayan metido por ahí que pueda comentarlo así lo resolvemos le damos alguna ayuda ¿ya? así que como les digo a las 9 15 vamos a comenzar para darle el espacio a todas las personas que se quieran integrar les recuerdo que esto está siendo transmitido al grupo de Profes Música Comparte y va a quedar ahí en el caso de que alguno haga una pregunta 7 ojitos tenemos 7 hay 7 personas mirando hola Sebastián ojalá podamos compartir interactuar mirándonos aprovechando aprovechando acá de que nos quedó de pandemia que es esto poder conectarnos a través de nuestro país usando este recurso insisto lo mejor que nos dejó la pandemia claro de hecho comentarles que yo me encuentro ahora para la gente que no lo sepa existe una comuna en la región metropolitana que se llama San Pedro hay mucha gente que no lo sabe cada vez que yo digo San Pedro me dicen San Pedro de Atacama San Pedro de La Paz San Pedro de Melivilla esto está San Pedro claro San Pedro de Melivilla exactamente pero es una comuna independiente a una hora diez minutos de San Vicente de Tahuatahu donde me encuentro yo en la sexta región oye Rafa entre paréntesis bienvenido Marcelo por casualidad nosotros no nos conocemos tocando con un personaje que te tocó en un grupo que se llamaba Quinta Coyera o no? o estoy equivocado es posible que sí te fuiste a mi casa oh sí qué loco bueno cierre paréntesis ya lo recuerdo también del acordeón ¿no? sí exacto bueno compañero compañero que quiero podéis bajar a la a la primera andrellita por fa sacarla de la reunión la andrellita con cámaras y la andrellita la primera la que está con la foto sí gracias es que Rafa administra la sesión yo no gracias si me encuentro haciendo unos malabares aquí estoy con un con dos computadores uno que está re bueno y otro que es como podríamos decir que es la versión computacional de un B16 tuneado así ahí se hace lo que se puede bueno eso reitero la invitación a todas las personas que quieran unirse ahí le pido también a los que están aquí viéndonos a los que están presentes por favor que compartan esta información porque es importante es súper útil sobre todo para las personas que van a estar formando parte de este proceso de evaluación docente ahí pueden resolver dudas sí en PMC como colegas con los que hemos interactuado anteriormente o yo misma he participado en en talleres o en capacitaciones a través de clave conectando a mi equipo porque ya se descargó pobrecito de FLAEN como foro latinoamericano de vocación musical quien también se preocupó de ofrecer apoyo en evaluación docente de los profes en otros procesos su experiencia Marta perdimos tu audio ahora sí ahora sí ojalá puedan invitar a sus colegas insisto en eso sus colegas de historia lenguaje a los equipos que se estén evaluando porque como les mencionaba anteriormente la evaluación docente es un proceso uno solo para todos por igual las mismas preguntas es desde nuestra expertiza en donde solucionamos cómo enfrentamos el desarrollo de este portafolio y también la prueba de conocimiento que es específica específica nuestra asignatura pero trabajo colaborativo sigue siendo importante sí como dice Marta muy bien la evaluación es una sola ¿cierto? cambia el tema de las diferentes asignaturas pero a todos les interesa la información que vamos a tratar el día de hoy porque todos los puntos son comunes entre todas las asignaturas recordar que este año bueno no me voy a adelantar no spoileo no calma calma bueno estamos a 8 minutitos de partir oficialmente así que bueno ojalá puedan invitar a sus amigos colegas compañeros lo de la grabación es el spoiler queremos queremos comentarle y explicarle un poco las diferencias que hay entre el proceso 2022 y el 2023 tenemos todos los spoilers pero estamos casados con con secretos y confidencialidades por 10 años con el Rafa no nosotros sino que con entes gubernamentales no entre nosotros no entre nosotros sí así que si revelamos información cualquier momento entran los hombres de enero aquí votando la puerta estamos liquidados sí es complicado el tema de todas formas las personas que quieran participar también acá y no no se atreven a unirse porque puede ser que les dé vergüenza puede pasar y quieren hacer alguna pregunta pueden dejar sus preguntas también en los comentarios de este video en la transmisión de Facebook yo lo voy a estar leyendo ahí constantemente y si hay alguna pregunta buena algo interesante yo la voy a leer acá para que Marta pueda orientarnos en esa en esa inquietud ya está leyendo las preguntas del chat sí aquí yo también puedo mostrar el chat en pantalla y se puede ver en la transmisión también ya bueno yo voy a ver en el grupo qué pasa tenemos siete ojitos mirando y voy a volver a socializar para sí voy a invitar gente aprovechen esta instancia si esto ya está que se llene Bulmi mira pero tenemos dedito para arriba de Keca Abello Jimena Urrutia Verónica Martínez Rodri Pérez Meló Gerardo Cortés Vázquez ojalá se conecten o insisto inviten a sus colegas no solamente los de música los de básica los de otras especialidades obviamente que estamos enfocados a apoyar nuestra consigna que es profe de música comparte y ya que ha sido un poquito laxo el tema de había mucha laxitud en términos de la oficialización del proceso de evaluación docente mientras te tira y afloja por hacer del proceso de evaluación uno solo estamos con los resalios del 2022 y lo que sucedió y lo que están viviendo algunos profes que habían hecho su evaluación docente el 2022 entonces por eso queremos aportar desde nuestra plataforma un poco de claridad al respecto y caminar como comunidad como lo hemos hecho retomar nuestra mirada más presente y más interactiva bienvenido profesor David Castillo ahí se está llegando más gente Rodrigo Ormeño bienvenido hola buenas noches por acá David hola de dónde de dónde son eso sería interesante saber patita bueno yo David Castillo soy profesor de música de la comuna de Recoleta ahí trabajo así que encontré el link y me parece interesante participar acá muchas gracias bienvenido gracias la Andreita de dónde eres tú Andreita yo he leído publicaciones de la Andreita he aprobado algunas también me parece o pregunto bueno yo trabajo en Puente Alto soy de Santiago y nunca me he evaluado no tengo idea de nada de esto estoy de cero así que necesito todo lo que ustedes me puedan contribuir ya yo estoy igual nunca me he evaluado así que no eres la única gracias Puente Alto Recoleta Santiago Rodrigo Rehuel no veo muy bien clases de música de la reina ¿quién es? hola yo soy profesora de del colegio sagrado corazón de la reina soy profesora de música y me están animando a que haga la evaluación docente este año pero tengo hartas dudas ¿y no eres chilena? no soy colombiana llevo ocho años aquí en Chile ya ¿y eres profesora de música o eres profesora básica? profesora de música ya profesora de música en Colombia no acá en te titulaste en la reina en el colegio sagrado corazón de la reina te titulaste en Colombia me titulé en Colombia hice el magister aquí en la universidad mayor en didáctica de la música en didáctica ¿y homologaste tu título en Chile? sí ok la prueba de conocimiento específico así es entonces llevo enseñando aquí en Chile siete años y estoy como dudosa o sea en el colegio me pidieron que lo hiciera este año pero yo hágalo hágalo pero si espero para el otro año me sumaría un año más para el otro bienio y así cumpliría ocho años entonces a ver esas son las cosas interesantes que van a surgir Rafita mira ¿cuál es tu nombre? discúlpame Géiser Martínez Géiser hola Géiser ¿tú este año tienes siete? cumpliría el séptimo año sí ya entonces cuando tú cuando tú si tú haces tu evaluación este año cuando tengas tus resultados cumples ocho así que ahí te considerarían los bienios te redondearían los bienios así que si te animan a hacerla es porque si te va a si te va a ayudar a ingresar porque porque en el colegio averigué y me dijeron que no me contaban los años que había practicado la docencia en Colombia eso sí me cuentan los bienios que te reconozcan en Chile ya ¿cuántos son? en Chile sí empecé en el 2016 a ejercer con Belén Educa no perdón en el 2017 perdón 2017 17 18 19 20 21 22 23 sí sí estáis súper tenés porque viene sí esa era una inquietud que tenía y bueno también tengo que capacitarme con toda la temática de música chilena porque no ahí estoy al debe muchísimo bueno y esas son las cosas que el colegio profesora deberá defender depo si les permiten a los profesores extranjeros hacer un aporte en educación en Chile también se les adecúen los instrumentos de evaluación sí ahí estaría yo al debe sí Marta diga estamos aquí está llegando gente bienvenido a los que llegaron recién no alcancé a ver muy bien quién era pero estamos en la hora son las 9.15 y ya estamos en la hora para comenzar y dar el puntapié inicial a esta edición de Cazadores de Mitos 2 que va a ser un poco más colaborativo entre profes ¿cierto? para resolver sus dudas o inquietudes sobre esta evaluación docente que en el proceso 2022 y 2023 recordemos que los resultados del proceso 2022 aún no están ¿cierto? así que ya podemos comenzar entonces me presento mi nombre es Rafael Solís soy uno de los administradores del grupo Profe Música de Comparte igual que nuestra invitada al día de hoy que va a ser la maestra que nos va a ayudar la querida Marta Campos quien según tengo aquí anotado en mi cuadernito forma parte de la red de maestros ¿cierto? ya te voy a preguntar un poquito de eso para que la gente sepa quién eres tú Marta así que Marta ¿cómo llegaste a la red de maestros? ¿qué es eso? ¿y cómo funciona? vamos a partir por eso para que podamos establecer un común todos sepamos quién es la querida Marta Campos que nos va a ayudar al día de hoy bueno hola Rafa hola a todos y a los que están mirando nuestra transmisión la primera de este año y ojalá no sea la última bueno como decía Rafa soy profesora titulada en la ONCE profesora de música soy de ese grupo de Carlos Sánchez me hizo clase porque sí me hizo clase y bueno ingresé a la red de maestro cuando llegué al nivel experto 1 hubo una invitación para postular y yo primero dije bueno ¿y qué ganamos? siendo parte de la red y una de las posibilidades era poder participar en capacitaciones a los pares y eso me me interesó bueno postulé y quedé y bien ahora lo vi y a la larga hay una posibilidad que ofrece la red de maestro que es los PPA que son perfeccionamientos entre pares y ahí empecé a trabajar apoyando a la colega de distintas asignaturas en procesos de evaluación docente eso paralelo a la oportunidad que tuve para trabajar como correctora de portafolio y después supervisar el proceso de corrección de portafolio eso te abre bastante la mente con respecto a a lo que hacemos como docente no lo que pide la evaluación docente porque la idea no es cuestionar el proceso en este en esta en este apoyo ya si entramos a cuestionar el proceso vamos a tener que entrar a descuartizar algo que no podemos rearmar quizás no es el mejor proceso de evaluación pero es el que tenemos y hoy día es la forma que tenemos para poder no es cierto mejorar nuestras condiciones económicas nuestras remuneraciones y no tenemos otra forma ya por lo tanto creo que hay que mirarlo amistosamente y confiar también en lo que somos en nuestra expertise en nuestro dominio y que año tras año hay más personas como nosotros que están dispuestas a poder apoyar a los pares ya sea con remuneración o sin remuneración porque ojalá como queremos que a nosotros nos valoren dentro de nuestra unidad educativa y creo que también tenemos que ser generosos en valorar a los pares a su tiempo a la expertise que tengan y muchos necesitamos esa posibilidad de apoyo apoyo digo yo control apoyo después de la red de maestros hice un diplomado en mentoría educacional y bueno y con toda esa experiencia y ese camino y mis 29 años de docencia soy parte también del equipo que administra profes de música comparte y este año queremos meter un poco más profundamente la mano en el tema del acompañamiento a los profesores de música desde lo que hemos observado junto con otros compañeros del equipo que hemos trabajado en el proceso de evaluación docente trabajado y la diversidad de docentes de música que tenemos hoy día en Chile ya están el caso de esta compañera no es cierto que trabaja en la reina que es un profesor titulado en el extranjero y que ejerce docencia en Chile están los profesores básicos a los cuales se les asignan horas de música pero que no tienen la preparación musical y están los profesores de música titulados y los que trabajan en básica y los que están trabajando en enseñanza media tenemos como esos cuatro grupos entonces como les decíamos en el principio el proceso de evaluación docente es uno y para todos la única diferencia estaría dada en la prueba de conocimiento específico que está dividida hay una prueba para los profesores que ejercen en media de acuerdo a las bases curriculares de media y una prueba para los profesores que ejercen en básica de acuerdo a las bases curriculares de básica así que esta es la Marta Campos profesora titulada de la 11 con cierto camino recorrido yo creo que agradecida de Dios por eso porque es chorí poder compartir con los pares y ver que de repente hay una palabra que te clara el panorama y te sientes con ganas de decir ya vamos que se fue tengo cuatro procesos de evaluación docente en mi cuerito así que conozco el portafolio en todos los procesos históricos del portafolio en todos los cambios como docente evaluado eso por Rafa allá hay preguntas ya tenemos preguntas Benjamín Cáceres levantó la manito y le damos la palabra hoy una consulta mira en el caso nombraste cuatro dimensiones por ejemplo el profe de básica que se evalúa en música el de media etcétera pero el especialista de música que debiera ser en media pero que está ejerciendo en básica también estaría dentro del grupo de los de básica que no son especialistas ¿no? no mira tenemos el profe especialista que hoy día se está desempeñando en media y en básica pero ojo que a partir del año pasado la media parte considera de séptimo segundo medio ¿ya? y a partir del año pasado los profesores de música especialista que ejercemos en básica podemos presentar el portafolio de primero sexto básico antes no antes podíamos solo en segundo ciclo de quinto de quinto octavo hoy día si tú estás haciendo clase de música primero básico puedes presentar tu portafolio con primero básico ¿me explica? entonces por eso digo que como que se abrió un poco la ¿cómo podríamos decir? se abrió el espectro ¿cachai? de tipos de profes de música pero a nosotros lo que hemos discutido y lo que nos trajo acá es que hay muchos profesores básicos que tienen que enfrentar un portafolio ¿no es cierto? y y la prueba de conocimiento específico y ahí sentimos que estamos como un poco en desventaja y también aparece algunos vendedores POMA voy a decir muy responsablemente tenemos el dossier completo para la prueba también queremos hablar de eso y de lo que implica ese dossier como fórmula mágica para resolver las preguntas de la prueba no sé si respondí tu pregunta Benjamín sí sí gracias Marta tenemos la manito levantada de Rodrigo Ormeño Rodrigo te escuchamos hola buenas noches yo soy titulado de la Universidad de Pleyancha de Ciencia y Educación y mira lo que pasa es que yo he trabajado bastante años como monitor y esos años nunca lo reconocieron o sea tengo bastante experiencia laboral desde el año 2009 pero el año yo me titulé hace como tres años atrás porque fui estudiando a poco porque trabajaba y estudiaba lo pude hacer así entonces ¿qué es lo que pasa que me cuentan del año 2020 los bienios? ahora ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es mi pregunta? ¿qué salto puedo dar yo en esta evaluación? porque ya por la escuela me dijeron porque trabajo en dos escuelas municipales la escuela Luis Sanieto de Viñalmar y la escuela de Valle Alegre en Quintero entonces esa es mi pregunta o sea ¿qué salto puedo dar? o sea me dijeron que me tiene que evaluar sí o sí y ya escuché ya por lo menos que me puedo evaluar de primero a quinto básico o de quinto a séptimo porque o octavo que yo hago en escuelas básicas eso es gracias por la instancia ya mira Rodrigo lo que tenemos claro es que los que nunca se han evaluado en cuanto a la carrera docente estarían en el tramo acceso ¿ya? ahora los que están en el tramo acceso en acceso esos profesores pueden escucha voy a desconectar el whatsapp perdón esos profesores si salen destacados en el portafolio y dan una prueba en que salgan con un B290 para arriba o un resultado A se pueden pegar el salto de acuerdo a la cantidad de años de experiencia que tengan ¿ya? un salto significa no pasar al nivel inicial sino que podría quedar intermedio o avanzado ¿ya? ahora si tienen más de ocho años me parece porque cuatro es el piso cuatro años de experiencia es decir dos vieños ese es como el piso tú estarías en el piso en el piso pueden ser me parece que hasta dos niveles o sea subir en acceso de inicial a intermedio ¿ya? pero los que tienen más años y se evalúan por primera vez y les va muy bien en el portafolio y a la vez les va muy bien en la prueba como les digo una B de dos noventa para arriba en puntaje o una prueba con resultado A lo que sea en puntaje pueden pegarse el salto de acuerdo al año de experiencia hasta experto uno ¿ya? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿te quedó bien? Si no estás escuchando estás escuchando claro entonces no o sea debería postergar la evaluación lo que creo yo lo que entiendo yo para después dar un salto más largo porque si la doy ahora no voy a avanzar mucho vas a avanzar vas a avanzar ¿ya? pero tendrías que esperar cuatro años pero no nos podemos mantener tantos años sin avanzar en carrera o serte así que sí debes darla ¿sí o sí? ahora como tienes el piso de cuatro años puedes avanzar y ese avance va a depender de tus resultados pero esa posibilidad la tienen solamente los que están en acceso los que ya están en inicial de inicial para arriba van a avanzar según sus resultados un tramo a la vez pero los profesores que están en el nivel acceso porque tienen los años las condiciones pero nunca ha sido evaluado esos son los únicos que se podían pegar un salto ¿ya? por eso estamos aquí para aconsejarles que ocupen esta opción porque este año la evaluación docente tiene una característica especial ¿no es cierto Rafita? por supuesto que sí una característica especial ¿qué es lo que no va? la temida la temida y mal mirada clase grabada chan 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 no va una pregunta Marta eso le iba a dar el paso a David le había levantado la manito o sea dos preguntas en verdad la primera es yo tengo once años de experiencia también estoy en el pedagógico pero el profesor Carlos Sánchez no me alcanzó a hacer clases justo me tocó en el otro nivel con otra profesora pero que igual era bastante buena ¿quién era? no como él pero ¿quién era? era Isel Garat no sé si la conoce no porque era nueva fue yo entré en el 2007 pero bueno tengo once años de experiencia y estoy en el tramo temprano ¿hasta qué tramo podría avanzar yo ahora? uno por vez a partir de ahora uno por vez pero del temprano al avanzado el aumento de sueldo es considerable ¿no es poquita? ya y si no va la clase grabada entonces ¿qué instrumentos van? eso sería mi pregunta solamente muchas gracias este año ¿tú, perdón trabajas en municipal o particular? claro estoy en por la municipalidad de Recoleta en la escuela Marta Corwin ¿cómo? no, gracias gracias por ese dato Rafita ¿puedes compartir por favor el calendario para los municipales y es por supuesto demos un segundo ¿le parece que yo que analicemos la única información que en este minuto hay en en la página docente más porque bueno no se preocupen partamos por los municipales ya damos un segundo ahí está ok ok trial version ¿quién está hablando? ¿quién me está atacando en inglés? no sé ya veamos no sé qué pasó ¿qué es este? ¿se puede vender un poquito? trial version ah este es el profe Salo parece que está con hay silencio para evitar problemas gracias miren chiquillo esto es lo que está publicado ya lo vamos a subir al grupo de PMC más ratito PMC para nosotros bloque música comparte cuando hablemos de PMC hablamos de nuestro grupo ahí está bueno ya terminó ¿no es cierto? esta recogida que hacen los sostenedores o los coordinadores comunales de evaluación docente en cuanto a lo que significó la inscripción algunos tuvieron que llenar ¿no es cierto? una documentación y el encargado de de coordinar la evaluación docente a nivel comunal o el sostenedor tiene que eh enviar esa información a Docente Más eh luego el 5 de junio es decir en 4 días más vamos a poder acceder a la página de Docente Más en donde van a estar publicados los manuales de portafolio y entiendo que también van a ir publicadas simultáneamente las rúbricas no vamos a hablar de rúbricas hoy ¿ok? hoy día no en otra ocasión bueno y a partir del 5 de junio y hasta el no veo porque justo tengo el icono del 5 de junio hasta el 16 los docentes que hayan sido validados ¿ya? es decir si va cumplen los requisitos están con pega están inscritos y todo lo demás tienen que validar sus datos en la plataforma eso es decir ingresar a la plataforma ratificar tu root crear tu contraseña y tu perfil ¿listo? y ahí quiere decir ya estamos en proceso y también el 5 de junio nos cuenta Docente Más que inician eh el centro el call center que son unas señoras que deben tener una paciencia pero tremenda ¿ya? y que no van a tener todas las respuestas obviamente ¿ya? ahora la página de Docente Más cada año se ha ido perfeccionando muchísimo este año la vamos a encontrar totalmente remozada ¿ya? muy dinámica mucho más interactiva mucho más amistosa también para navegar y en este calendario vemos cuál es el proceso ¿ya? tenemos hasta el 3 de noviembre chiquillos para hacer el portafolio el portafolio año atrás se mataba justo el día del profe y andábamos todos los locos haciéndole evaluación terminando justo el día del profe acogotado subiendo información ahora nos regala harto tiempo más así que no hay por qué estresarse si nos organizamos podemos lograrlo incluso en 4 semanas si nos proponemos trabajar en 4 semanas 5 semanas mucho tenemos nuestro portafolio listo ¿ok? ahora tenemos plazo entre el 17 de julio y el 8 de septiembre para llenar la autoevaluación ¿ya? y esto es una cuestión personal no necesitas ayuda ¿ya? porque es autoevaluación consejo la autoevaluación es para ti es un porcentaje para ti te lo asignas tú por lo tanto todo destacado todo súper bacán yo soy súper súper lúper ¿ya? aquí es donde viene la novedad la novedad empezamos este proceso y docente más nos dice módulo 2 que es clase grabada chao por este año está suspendida y eso es lo que más lo agobia y debería ser lo más detenido pero yo no sé por qué se agobia en tanto bueno no va no va pobre los correctores de clase grabada este año van a estar sin pega mis pobres queridos amigos poechitos bueno como docente más publica esta información antes de que inicie el proceso no nos debieran cobrar no nos van a cobrar la clase grabada el próximo año ¿ya? porque este año el proceso va sin clase grabada después vamos a conversar esto que acabo de decir del 7 de agosto al 3 de noviembre debiéramos tener esta entrevista del evaluador par ¿ya? y del 6 de noviembre al 24 de noviembre los directores van a tener que subir este reporte que se llama informe de referencia de terceros pero respecto de lo que nosotros vamos a decir en el módulo 3 el módulo 3 es lo que todos conocen como el trabajo colaborativo que dejó de ser voluntario ¿ya? y que este año o sea el año pasado dejó de ser voluntario pasó a ser obligatorio pero no el 100% de las preguntas sino que una parte de las preguntas y este año se va a mantener esa parcialidad hay que hacerlo completo hay preguntas obligatorias del módulo 3 que hay que hacerlas y hay preguntas voluntarias que eso son resorte mía ¿ya? las obligatorias debo hacerlas y luego nosotros estamos trabajando nuestro portafolio hasta el 3 de noviembre del 23 de octubre al 17 de noviembre los jefes tienen que subir un informe sobre nuestro desempeño ya termina el proceso de portafolios el 3 de noviembre luego viene el proceso externo a nosotros que es la corrección luego en febrero se juntan las comisiones comunales y ellos se comprometen a que en marzo del 2024 se entregarían los informes de evaluación tanto a los docentes ¿no es cierto? como a las educadoras que a las que trabajan con nivel inicial es decir parte eso sería el proceso digamos de los profesores de los colegios municipales y de los SLEP entonces ¿qué considera ahí? tenemos autoevaluación por una parte portafolio que va a considerar dos módulos portafolio estándar tenía tres módulos el del año pasado módulo uno que es la planificación la parte escrita planificación evaluación reflexión módulo dos la clase grabada y módulo tres trabajo colaborativo este año tenemos que hacer módulo uno y módulo tres tenemos autoevaluación portafolio con sus dos módulos la entrevista del evaluador par el informe que van a hacer los terceros de nosotros nuestros jefes ¿estamos? estos son los elementos del portafolio para los profesores de los colegios municipales y los SLEP hasta ahí el profe David Castillo tiene una pregunta no, no, no me queda súper clara la información Marta muy útil claro explicado de verdad muchas gracias Danae tiene una pregunta gracias David hola buenas noches tengo una pregunta lo que pasa es que cuando en mi colegio me inscribieron a mi jefa no le llegó nada ninguna información como de que quede inscrita y yo intenté ingresar a la plataforma docente más y me dice que no tengo acceso eso es normal nadie tiene acceso se activa el 5 de junio como dice todo lo que sea plataforma digital y documentación a partir del 5 muchas gracias oye Rafita dice el jefe que vamos a las preguntas más conversatorias más conversatorias más conversatorias para resolver dudas ya ahí sí ya bueno entonces seguimos avanzando con el tema tú me habías mencionado Marta que había una situación que al parecer no ha surgido la pregunta pero igual yo creo que es bueno que lo comentemos para evitar cualquier inconveniente de algún profesor por ahí que esté viendo esta transmisión después en el futuro y se lo pregunte claro ya Rafita antes de seguir David ¿tienes alguna otra pregunta? Profe David Castillo que quedó con la manita arriba entonces yo me yo me no no es que se me había quedado porque no manejaba muy bien el beat entonces se quedó arriba pero está súper claro y agradezco esta instancia de verdad ya pues gracias a ti por 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 seguirnos ya por apoyarnos porque esto apoya para nosotros bueno ¿qué sucedió el año pasado? bueno el año pasado colegio de profesores tiras ya flojas por aquí y por allá vieron por suspendido el proceso y algunos y algunas partes del proceso y dijeron ya se suspende porque está el tema del agobio que la doble evaluación bla 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 que se yo y dijeron ya se suspende la evaluación docente pero para ciertos tipos de profesores ¿quiénes eran? los que estaban no es cierto a dos o tres años de jubilarse y que según según alguien ellos no van a avanzar pues ya no los estresemos están saliendo y los bajaron automáticamente del proceso de evaluación docente un poquito más adelante se extendió el plazo para terminar el portafolio y se dijo que ni la evaluación par ni el evaluador par ni la entrevista ni la auto evaluación ni el informe de referencia de los jefes iba el año 2022 entonces los profes dijeron ah ya ok portafolio no es cierto clase grabada grabando su clase y todo lo demás y el módulo 3 que era el trabajo colaborativo y resulta que llegó marzo y los resultados no estaban llegó abril partimos mayo y empezó a quedar la catombe en muchos colegios ay 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 no tengo resultados porque me dicen que la verdad y yo tímidamente compartí un documento en PMC que era una aclaratoria oficial de docente más respecto de lo que estaba pasando y que estaba pasando que lamentablemente quienes consiguieron esas suspensiones no nos aclararon a los profesores de que el proceso de evaluación docente tenía que completarse con todos sus componentes con todos sus componentes entonces aparece una realidad muy variopinta con respecto al proceso 2022 que es hay profesores que si hicieron la auto evaluación y la subieron hay profesores que si hicieron la entrevista de evaluador par y hay muchos evaluadores pares profesores como nosotros que se capacitaron para realizar esa tarea y cuando se dijo no va al proceso se quedaron con todo y eso quedó así como en el aire nadie lo aclaró son colegas nuestros que también merecían el respeto de haberse les dado una explicación bueno este año para que esos profesores que quedaron con estos procesos suspendidos puedan terminar y obtener el resultado que esperan para poder avanzar lamentablemente van a tener que esperar todo este año ya porque tienen que completar eso es decir quien no hizo la evaluación la entrevista con el evaluador par la va a tener que hacer y los jefes que no habían emitido su reporte tienen que hacerlo pero esa plataforma se va a abrir para ellos en diciembre por lo tanto los profesores que están en ese compás de espera van a tener que esperar hasta diciembre para que se complete su proceso ahí nosotros ni PMC ni tus pares ni tus jefes se pueden hacer responsables creo responsablemente que el colegio de profesores deberá pronunciarse al respecto no ir a combatir nada sino que al menos haber negociado ¿no es cierto? que esas deudas se pudieran pagar adelantadamente para que los profesores que se evaluaron el año anterior no pierdan un año para poder avanzar en los tramos ¿ya? y eso es lo que pasó el año pasado por eso hice mucho hincapié en que ya que Docente Más partió el proceso de evaluación docente 2023 anunciando la suspensión temporal y única por este año del módulo 2 que en la clase grabada no nos van a cobrar el próximo año la clase grabada porque esta suspensión tiene como objetivo la la remodelación de la clase grabada como como elemento dentro del proceso de evaluación ¿ya? o sea hay que modificar algunos elementos sí que sea más más preciso para no libretear tanto lo que se espera que el profesor haga ¿ya? así que si nos preguntan ¿debo hacerlo? por supuesto porque la experiencia que tenemos la evaluación con las suspensiones sería de dos años no entiendo la pregunta la evaluación con las suspensiones sería de dos años no lo que pasó el año pasado va a trazar el proceso de la carrera docente de los profes que se evaluaron en el año 2022 porque tienen que completar lo que se suspendió ahora el documento docente más que lo voy a resubir para que lo lean alguno o lo puedan compartir con sus comunidades docentes dice claramente que se debe completar el proceso con todos los ingredientes que esto contiene ¿ya? para que puedan dar por cerrado tu proceso de evaluación docente y si había subido la auto-evaluación está ahí alojada en la página quedó guardada si te habían informado la entrevista elevada a ORPAR está por lo tanto hay profesores que están solamente esperando que el jefe haga este informe de referencia tercero y no depende de ellos tampoco depende de los directores depende de los plazos y de la organización que docente más hace de estos procesos así que a quien habría que chicotear según mi visión y responsablemente lo digo es el colegio de profesores quien negoció estas suspensiones pero no nos dijo cómo iban a ser las reglas del juego oye Marta hablando de plazos quiero comentar que acabo de subir los calendarios que lo que acabamos de mostrar recién sobre la evaluación docente en cuanto a colegios particulares subvencionados y municipales ya están ahí en el grupo ya pues la diferencia de los particulares es que ellos no tienen que hacer ni la auto-evaluación ni la entrevista elevada a ORPAR me parece que el informe no estoy segura con el informe de referencia tercero pero si estoy segura que la auto-evaluación y la entrevista elevada a ORPAR no es requisito y ahí es donde se debió haber logrado equiparar ¿no es cierto? la cantidad de elementos que debe rendir el profe del municipal versus el profe del particular subvencionado ya aquí tenemos una pregunta de Bayron Bayron Garate que puso ahí en el chat Leo dice hola yo empecé a trabajar en 2020 este es mi cuarto año por lo que tengo un bienio ¿importa para mi evaluación? escuché que como empecé a trabajar después de la evaluación docente sí o sí quedaré en el tramo inicial si pueden ayudarnos con esta información de tramos gracias de tramos aquí no me queda claro en qué tramo está Bayron está la pregunta en el chat dice que empezó a trabajar en el 2020 pero no informa en su cuarto año porque tienen un bienio no po si es tu cuarto año serían dos bienios porque bienios significan dos años ¿ya? ¿importa cuál es la evaluación? tienes el piso para poder subir ¿ya? están con la experiencia piso es que tiene un año cumple los cuatro años ya perfecto en marzo te entregan los resultados pero la ley dice que en junio te tienen que entregar los resultados de la prueba de conocimiento específico y ahí se cruza la información de los resultados de la evaluación docente con los de la prueba y ahí obtienes el resultado final y en julio comienza la asignación de sueldo de acuerdo al tramo que tú avanzaste ahora en el caso de Byron que tiene los bienios está en el piso y está en acceso y le va bien él podría pegarse el salto si o no si está en acceso a uno o dos niveles en el tramo en los tramos de la carrera docente ¿ya? ahora si un profesor tiene ocho años de experiencia y nunca se ha evaluado y está en el tramo de acceso se puede pegar un salto un poquito más grande pero para eso le tiene que ir despecado en el portafolio y en la prueba tiene que sacar un resultado de B290 o A ahí para arriba ¿ya? Rafita ahí tenemos una pregunta no sé si Byron le quedó claro dice que sí aquí ya Marcelo Álvarez levantó la mano no sé si tiene alguna pregunta Marcelo profe Marta bueno hola a todos profesor de artes musicales desde desde NT1 a segundo ciclo ya también me hizo clase Carlos Sánchez bien sí la pregunta es con respecto a la inscripción yo por ejemplo hago clases cierto desde NT1 a segundo ciclo octavo básico me puedo inscribir en primer ciclo por ejemplo para el portafolio e igual me van a hacer la prueba específica de básica sí sí van a buscar la mayor concentración de horas ya como NT1 va a ser no sé dos cursos ponte tu prekinder kinder un curso un curso pero tu concentración horaria va a estar dada en el primer ciclo que va a ser de primero a sexto ya así que tú ahí podrías escoger cualquiera de esos cursos para hacer tu portafolio recuerda que este año no va a la clase grabada ya y la prueba de conocimiento va a ser sobre las bases curriculares de básica ya pero va a ser la prueba específica no porque me habían dicho que si me inscribía en primer ciclo por ejemplo iban a hacer la prueba general básica no es la prueba de conocimiento específico de música pero adecuada a las bases curriculares de básica es decir primero segundo tercero cuarto quinto y sexto muchas gracias profe ya tenemos una manito levantada de Javier Javier tiene la palabra hola buenas noches a todos y gracias por la instancia que están dando quiero hablar un poquito de las bases curriculares o más que nada de esos dossiers que están circulando a ver si son tan efectivos y nos puede dar su perspectiva a mí Marta agradecería su su perspectiva muchas gracias a ti Javier por tocar ese tema porque queríamos hablar de eso queríamos hablar de eso oye mira a ver cómo lo puedo decir pedagógicamente mira tú harías un compendio de significados y conceptos para que un alumno te dé una prueba de un primer año de conservatorio podrías tú elaborar un manual aprendete esto de memoria y vas a dar la prueba para el primer año de conservatorio y te va a ir súper bien no lo creo ok esto es lo mismo ya son personas que hay una persona que descargó el temario entonces decía ritmo sonido altura que se yo bla 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 pero los que hemos dado la prueba yo he dado la prueba he dado la prueba de conocimiento específico dos veces hice la hice la EP y la EP era una asignación ¿cómo se llama la asignación? asignación uy se me olvidó asignación de excelencia pedagógica Marta excelencia pedagógica muchas gracias y yo alcancé a darla cuando bueno había que hacer un portafolio que era mucho más cototuco que este era más pesote ya tenía menos cosas sí pero el portafolio era pesado y una prueba de conocimiento específico entonces ¿qué ganaba el profe? si le iba bien te pagaban un sueldo extra durante una cantidad de años yo alcancé a darla cuando eran 10 años ¿ya? y después cuando la primera evaluación docente que yo hice yo salí competente pero me invitaron a dar la ADD y la era la prueba pero si yo me inscribía para dar la y la daba me daba me acuerdo me pagaron 50 lucas pero si me iba bien me iban a dar el 15% de mi sueldo una vez al año por 4 años porque cada 4 años yo tenía que volver a evaluar entonces la prueba de la ADD es la misma prueba de conocimiento específico la que han ido remodelando ahora si en el temario me dicen por ejemplo no sé análisis de la música antigua estoy especulando porque no me acuerdo de memoria el temario y el tipo que hace el dossier dice música antigua dos puntos se trata de te va a enseñar neuma te va a enseñar a traducir neuma te va a enseñar a analizar un motivo con neuma y capaz que te salga la pregunta de neuma una porque el temario es así de extenso entonces de cada tema de lectura musical pueden haber mil preguntas te van a hacer una entonces dice tengo dossier desarrollado hay otros que son más patudos que ponen no es la prueba porque cero posibilidad que alguien te capacite para la prueba cero posibilidad entonces siento yo desde mi mirada súper personal que para dar la prueba tú ponías ahí a jugar tus herramientas como estudiante por eso siento que hay como cierta desventaja con respecto a los profes básicos de enseñanza básica que les carga las horas de música y tienen que hacerse evaluación docente en música porque ellos no tienen conocimiento de academia como la que recibimos los profesores de música que somos especialistas en el área independiente de la de la casa de estudio que todas tienen sus diversos no ciertos mallas curriculares y algunas hacen énfasis en esto otras en esto qué sé yo bla 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 bueno cuando llegamos a dar la prueba hoy día la prueba gracias a Dios se ha ido modificando bastante dejó de tener chorrocientas preguntas específicas tiene unas preguntas que son auditivas al principio ya es decir tú escuchas tienes ahí la pregunta y tienes que marcar la alternativa y eso lo sabe el profesor que hace clase de música y que tiene los estudios ya o sea una pregunta en que te ponen un trozo de una pieza jazz y la pregunta es la melodía del solito corresponde al siguiente instrumento planinete saxo saxo ya o cómo se clasifica un instrumento que tiene una lengüeta doble es la pregunta por lo tanto el dossier quizás refresque algunos conocimientos pero esas definiciones tú también las puedes buscar en Google si te quieres preparar si te quieres preparar y te sientes débil en algo estoy hablando de la propia especialista busca el temario y di ya si es que esta cuestión yo en la uno la caché mucho bueno prepárate en ese ámbito pero que alguien te ofrezca un dossier basado en un listado de contenidos ¿no es cierto? y lo desarrolle para que tú te lo aprendas y te vaya a venir la prueba es una venta por más lo digo con conocimiento causa porque yo compré un dossier de esos 25 lucas y lo gié y que fue me fue porque resulta que esta estaba en letra Word antes de una página esta estaba en Times New Roman otra estaba en Arial otra estaba en Comixan ni siquiera se llaman la pega a unificar las fuentes vos vos eres muy pesote pero fome pero hay gente que genera lucas y hay otro que lo vende lo pasa por PDF y te ofrece 5 lucas pero si quieres invertir en eso super pero que sea el apoyo para que te vaya super bien en la prueba pero posible considero que sería muy responsable que tú te descargues el temario de prueba y te vayas autocapacitando leyendo refrescando conocimientos respecto a hoy día la prueba contiene esto contiene preguntas específicas de la formación que recibimos es una prueba por chiquillos nos pueden regalar acuérdense que ustedes cuando se ponen profes pesote y hacen pruebas las hacen bien pelúas tampoco se las regalan a los chiquillos entonces no esperemos que nos den a nosotros lo que nosotros nos damos a otros por el lado pero hay preguntas de evaluación y de currículum también por ejemplo para evaluar la ejecución en flauta de los estudiantes de sexto ¿cuál sería el instrumento de evaluación más apropiado? y si tú no cachás de instrumento de evaluación y te dan cuatro alternativas bueno ¿de qué tipo de profes estamos hablando? ¿me explico? lo siento en este tema de evaluación yo soy así como súper aprensiva porque sé que es una debilidad que tenemos como profes de música y se nos cuestiona mucho por la subjetividad de cómo calificamos nuestros estudiantes me encantaría que habláramos de eso más profesionalmente pero esa es mi visión y me hago responsable de mis palabras no es la opinión de PNC es la opinión de Marta Rampo respecto a los dos siete a la venta de ese material bueno unos comentarios que quiero hacer también bueno estaba viendo que 25 mil pesos por eso lo encontraste barato porque yo lo voy a ir buscando por ahí y me han dicho 70 lucas 80 lucas entonces como ya quería comentar que subí al grupo de profes de música comparte el documento que tú dijiste Marta que había pasado Piolita que compartiste ahí el de orientaciones para los procesos evolutivos 2023 del CPEIP sí ya está ahí para que lo puedan descargar voy a leer algunos comentarios también perdón y que se lo compartan con su grupo de colegas sobre todo a los que pasaron por el proceso 2022 porque yo creo que ni los directores lo habían leído esa fue mi experiencia como profesora en mi escuela y cuando se juntaron todos con la escandalera y el gallinero de todo así ¿por qué? ¿por qué? bueno ahí está el documento esto es vamos leyendo parte por parte para así se aclararon dudas y se bajaron varias tensiones así que tenganlo como tesoro y compártanlo con sus colegas por favor eso no más para ti ya genial voy a leer un par de comentarios antes de darle la palabra al profesor que tiene una pregunta pero voy a leer unas cositas aquí en el chat comenta el profe David dice claro la prueba de conocimientos específicos es de mucha aplicación de habilidades musicales y eso no se aprende en un dossier Sebastián Medina dice en una de las pruebas incluso pedían escribir un arreglo en pentagrama para diferentes instrumentos no sé si un arreglo pero una transcripción sí ya o reescribir en otro tono yo me acuerdo haberlo hecho también hay situaciones de casos ya de casos de trabajo docente por ejemplo en el cual tú deberías decidir como te mencionaba anteriormente cuál sería la mejor estrategia pedagógica para enseñarte lo cual cosa y eso es netamente pedagógico netamente practica docente excelente eso es lo que nos decían los jefecitos el jefecito brinterna profesalo le damos la palabra lo escuchamos profesalo enciende el micrófono file version ¿qué pasó profesalo? oh no colapsó después de todo esto de todo esto digital ya tengo cierta aversión a esto no te creo me costó un kilo bueno bueno buenas tardes a todos quisiera en primera en primera aspecto quizá aportar un poco a la conversación anterior sobre la prueba específica efectivamente al escuchar su palabra un dossier nunca va a aportarte o muy poco para la prueba de conocimiento específico lo digo desde un punto de vista que participé como juez de corte entonces entiendo cómo las construyen estas preguntas y la única forma o la mejor forma para poder tener una mejor evaluación de conocimiento específico es compartir con otro profesor conversar un punto simplemente conversarlo porque ya si estás hablando con lo que tú no conoces es algo que sumas entre más compartas mejor te va a ir este es un camino largo porque te preguntan de folclore andino o folclore de de x punto aplicación transporte entonces resulta que en estas instancias había profesores que se manejaban mucho folclore pero nunca subían bien transportado porque su práctica no se lo pedían o nunca amplificó porque su práctica no se lo pedían entonces es muy amplio es muy amplio y efectivamente alguien que sale bien evaluado en esta prueba es que es un profesor que se maneja en muchos ámbitos en primera instancia yo tengo otra pregunta que es un poquito ajena quizás a lo que estamos hablando porque realmente estoy buscando información es que pasa si te va mal si te va mal querido Salo y está ahí en el tramo avanzado no avanza y poco no pero te va mal en la evaluación no en la carrera en la evaluación ya pero es que hoy día la evaluación docente está asociada al ascenso o al movimiento no es cierto que tú puedas tener en la carrera docente ahora si te va mal digamos si salimos básico ya y quedamos en un nivel básico la ley dice que en dos años más tenemos que volver a repetir el proceso o sea te dan una oportunidad no a cuatro sino que a dos años para que tú puedas levantar ya y salgas competente porque si sales competente y en la prueba sale C o B puedes subir de tramo hoy día no está despegado el proceso de evaluación docente de la carrera docente si van de la mano ¿ya? si me va mal yo no subo en el tramo me mantengo ahí ¿lo que pasa si te va dos veces mal? si te va dos meses a ver mal sería mal sería que te fuera insatisfactorio la ley dice que al año siguiente tienes que repetir el proceso de evaluación docente y que tu empleador está obligado ¿no es cierto? tiene que hacerse responsable tu resultado y ofrecerte capacitación y apoyo pertinente para que te vaya bien ¿ya? ahora según eso si sales dos veces insatisfactorio ese signo es que yo no entiendo porque día justo y día hablé con el sostenedor con el encargado de mi edad y me dijo que eso nunca lo había hecho porque no había pasado exacto no ha pasado pero estaba revisando las gráficas que dan del CPIP y el año pasado despidieron a 29 profesores en 2017 a 161 entonces me dijeron que simplemente el sostenedor te puede despedir si eres parte del 5% con menor evaluación o sea evaluación mala ya pero esa evaluación esa ley del 5% atiende a la evaluación de desempeño que hace tu empleador ¿ya? ese 5% es un derecho del del director es un derecho de la gestión de dirección por lo tanto no tiene que ver con el proceso de evaluación docente ¿ya? ahí hay que distinguir porque esa evaluación es la evaluación de desempeño que hace tu jefe y que por ley están obligados a serlo las corporaciones de los daem y los sostenedores entonces la pregunta es ¿qué pasa si sacan dos veces insatisfactorios? no es la idea pero según la ley según la ley según la ley es resorte del del sostenedor que ya no está en condición según el proceso de evaluación docente de seguir ejerciendo porque insatisfactorio insatisfactorio yo creo que mira esa pregunta tan específica como queremos darle ánimo a los profes a subirse el carro de vamos para arriba habría que consultárselo a un abogado al colegio profesorio porque para eso todos los colegiados le pagamos y eso deberían estar presentes dicen que te sacan del sistema yo por lo menos de mi año de servicio he visto profes en condición insatisfactorio y he tenido que trabajar en capacitaciones para apoyarlo y bueno faltaba un empujoncito nomás para que saliera adelante entonces desconozco si esa es una situación y creo que hay personas las cuales tienen como desempeño en las que dan nuestras dudas sería bueno que si alguien tiene esa información directamente de un abogado al colegio profesorio nos pudiera hacer llegar eso pero aquí lo que buscamos es vamos para adelante chiquillos aunque se puede con ánimo porque salir competente significa que tienes buena comprensión lectora de la pregunta que te hacen y respondes lo que te preguntan no tienes que venderle en tu portafolio pomada de tipo de tengo dos magíster y entonces con mi magíster esa cuestión no sirve si te preguntan si te dicen planifica tres clases tú tienes que planificar tres clases si te dicen formula objetivo vamos formulemos objetivos demostremos lo que conocemos ya demostremos lo que conocemos y primero lean las preguntas por eso que sabemos sabemos ciencia cierta de que muchos profes lo que necesitan es un apoyo para calmarlos y leer comprensivamente la pregunta de cada tarea que te ofrece portafolio así que si ofrecemos positivo porque sabemos que se puede aquí Salomón también ha pasado por el proceso de evaluación nos conocemos como compañeros de trabajo y bueno los más viejos tenemos que ser luz para adelante así que vamos que se puede y el jefe dice que que les preguntemos a ustedes y a los que están en la transmisión que temas les gustaría abordar en el futuro porque eso nomás no sé Rafa no tenemos bueno dentro del grupo puede que en el futuro durante el año haya muchas ganas de hacer cosas hablar temas que hagan falta en desarrollo docente los profesores de música es súper interesante para nosotros poder saber qué es lo que les gustaría que hiciéramos en el futuro qué es lo que creen que hace falta respecto al tema anterior que estaban hablando si alguien tiene el contacto de algún representante del colegio de profesores podríamos ser incluso este mismo espacio traer a esa persona y hacer preguntas para resolver todas esas dudas que puedan surgir está el espacio disponible está la motivación así que si alguien tiene el contacto de alguien del colegio de profesores estamos acá para dar su perduda y también también atento a escuchar ah ya dice disculpe mi ignorancia ¿a qué se refieren con el ítem trabajo que es la recuperativa? bueno como les decía al principio como les decía al principio los ingredientes de este proceso de evaluación docente son tres módulos independiente de los otros de los periféricos podríamos decir que son la auto evaluación la entrevista del evaluador y el informe de los jefes independiente de esos tres tenemos el proceso de evaluación que tiene tres módulos este año el módulo 2 está suspendido chao que es la clase grabada entonces nos quedamos con el módulo 1 que tiene tres tareas la tarea 1 que es planificación donde tú tienes que planificar tres clases la tarea 2 que es la evaluación donde tienes que mostrar diseñar un instrumento de evaluación de esas tres clases que planificaste y hacer un análisis de los resultados y la tarea 3 que es dos preguntas de reflexión ya sobre tu práctica docente sobre las características de los niños con los que tú trabajas y cómo en base a esas características tú tomas decisiones para planificar tomas decisiones pedagógicas ahí estaría el módulo 1 que es portafolio la parte escrita digo yo siempre pero también tenemos el módulo 3 como les comentaba antes el trabajo colaborativo que por muchos años fue una opción voluntaria hoy día sí es obligatorio pero dentro del 100% del módulo 3 del trabajo colaborativo que son 7 preguntas me parece hay un porcentaje que son obligatorios y otro porcentaje que son voluntarios por lo que yo leí siguen siendo alguna parte voluntaria y la otra parte obligatoria ya y este trabajo colaborativo estimada colega que trabajas en la reina que se me olvidó tu nombre pero si querés la profesora colombiana tiene que ver con una necesidad de aprendizaje que nosotros los profesores de nuestra escuela detectamos nuestros estudiantes y la forma en que abordamos esta necesidad discutiendo entre todos conversando entre todos y consensuando ideas que nos permitan abordar esta necesidad desde una mirada colaborativa entre pares y estos pares pueden ser los profes dos profes el profe con la pie las profes con la pie y con la educadora de párvulo y tiene que tener relación con esto que es una situación que está impidiendo un poco la mejora de los aprendizajes en los estudiantes y cuando nos damos cuenta de eso pueden ser situaciones que tienen que ver con actitudes de los estudiantes que no promueven aprendizaje en ellos y nosotros decimos bueno algo tenemos que hacer y nos organizamos con otros entonces nos ha pasado no no existe ningún número mínimo de participantes pueden ser dos ya pero para que sea colaborativo tiene que ser entrepare por lo tanto el mínimo serían dos ya mínimo de ahí para arriba puede ser toda la escuela puede ser ya pero tiene que ser una cuestión programada tiene que ser algo que te permita hacer un análisis de cómo avanzaron ustedes como docentes y el trabajo que acordaron aplicar y cómo eso fue dando resultado o no en los estudiantes no se busca que sea una instancia mega exitosa pero aquí vas a tener posibilidad tú de reflexionar con respecto a lo que tú como docente aprendiste implementaste aprendiste de tus pares y cómo el haber participado fortaleció tu desempeño docente ya hay una pregunta de el cofe Gustavo Estuardo que dice trabajé tres años en un colegio como egresado pero sin título se consideran como parte del conteo de los años de experiencia para la carrera docente eso lo tendría que consultar en el colegio de profesores ellos son los que tienen esta posibilidad de poder apoyarnos en el tema de la actualización de bienes yo no tendría la respuesta Gustavo lo siento ahí sería interesante tener una conversación con alguien del colegio de profesores podríamos organizar algo si nos falta el puro contacto ya vamos a buscar vamos a buscar sería bien entretenido si ya hay Rodrigo Rodrigo Ormeño tiene la manito levantada Rodrigo te escuchamos mira en lo colaborativo yo por ejemplo hago trabajo con la profesora castellana para que de lenguaje para que se entienda y se trabaja por ejemplo la cueca ella trabaja la poesía o corrige la poesía del tema del texto de la cueca y nosotros en la parte musical calchas el tema de la música es un trabajo colaborativo digamos que se puede realizar ¿no? no Rodrigo yo te preguntaría ¿por qué tú trabajas con la profesora de lenguaje de la cueca? ¿qué motivó que tú trabajaras de esta forma de la cueca con tu colega de lenguaje? no en realidad yo lo trabajo solo pero es para incluir el ramo de lenguaje para hacer la corrección con ella esa es una articulación ¿ya? por eso insisto el trabajo colaborativo nace desde una necesidad que tienen nuestros estudiantes ¿y cuál es la necesidad? mejorar su aprendizaje entonces pueden ser dos ámbitos ¿ya? académico propiamente tal o valórico es decir si la irresponsabilidad de nuestros estudiantes está perjudicando el avance en su aprendizaje los profesores nos hacemos cargo porque esto nos afecta transversalmente si el cabro es tan irresponsable que no llega a cuaderno y no llega a lápiz no esto eso nos afecta a todos estoy hablando de un ejemplo bien de perogrullo pero para que lo para que lo comprendamos ¿ya? no es algo que yo quiero hacer y busco quien quiere trabajar conmigo tampoco pasa porque los profes de música organizemos un festival entonces le pedimos a alertes visuales que haga la escenografía a la profe de tecnología quintales la amplificación o las luces y le pido a los profes de lenguaje que hagan el libreto eso es organizar un evento y en ningún caso es un trabajo colaborativo para eso yo les pediría que existe información sobre trabajo colaborativo de hecho el ministerio está llamando desde la pandemia no sé si escucharon la palabra AVP y trabajé en una AVP y las cuestiones del aprendizaje basado en proyectos bueno esto lo que usted viene hace muchos años atrás y antes se llamaba los métodos interactivos o la metodología de proyectos entonces hoy día el proyecto entonces cuando yo trabajo con la profesora Pied y por ejemplo digo este niño tiene este problema o esta necesidad para trabajar el ramo y ella ayuda a trabajar conmigo pero por eso te digo Rodrigo no es lo que yo quiero hacer sino que tiene que partir de una necesidad que no, no no es lo que yo quiero es el niño Rodrigo es una necesidad que yo y otros detectamos es una necesidad del estudiante ya de los estudiantes y esa necesidad tiene que ser por eso una necesidad de aprender aprendizaje en los estudiantes entonces nosotros que somos profes de música qué necesidad de aprendizaje podemos detectar en nuestros estudiantes si estamos en consejo y somos creativos pero nos quedamos piolas porque implica pega y ahí nos hacemos un lado si vemos un consejo que dice mira los resultados de la prueba de día que el diagnóstico integral de aprendizaje dicen que nuestros niños no leen comprensivamente si los niños no leen comprensivamente no aprenden si no están leyendo no pueden aprender como yo profe de música digo bueno ¿cómo me afecta esto? a mí me da lo mismo total yo leo música no me involucro ¿te fijas? pero si el de historia necesita si el de ciencias necesita todos necesitamos que nuestros niños lean comprensivamente ahí hay una necesidad ahora nos sentamos a conversar en un consejo en un cafecito en el patio oye ¿qué podríamos hacer? oye es que yo creo que yo podría aportar esto yo también ¿comenzamos un consejo? vamos consejo ¿por qué no nos hacemos cargo de esto y buscamos otra instancia y cada uno pone un poquito ¿ya? pero no es lo que yo quiero hacer y oye pide ayúdame o ahí estoy organizando articulando con otra profesora que no es lo mismo ¿ya? entonces nos falta leer el manual ¿ya? nos falta leer el manual el manual de portafolio nos va dando luz sobre todas las tareas que tenemos que desarrollar entonces muchos profes nos ahogamos porque vemos las preguntas y ¡ah! bueno el sistema siempre nos ha ofrecido el manual de portafolio para apoyarnos en cómo resolver las preguntas ¿ya? ah sí hay un manual de portafolio que te va apoyando ¿ya? sí sí hay un manual de portafolio pero necesitamos tener lectura comprensiva tanto de la pregunta como del manual ¿ya? no sé si respondí tu pregunta Rodrigo porque igual es súper complejo poder darte en un minuto una aclaración pero la raíz del colaborativo se basa en una necesidad que como unidad educativa detectamos esa necesidad problema o inquietud o interés que permita mejorar los aprendizajes de los estudiantes y desde cualquier efecto ¿ya? Rafita Rodrigo ¿todo bien? ¿sí? sí no lo que pasa es que también quería darle un dato a la niña venezolana yo el colombiano hice un colombiano perdón hice un no sé si no es diplomado pero en el Bafona donde entregaron varios cosimidos mucho conocimiento de la cultura tradicional chilena y es bastante bueno si puede por ahí conseguir el material o ver por ahí le va a resultar bastante atractivo y ellos son bastante pedagógicos porque hay varios profesores que trabajan ahí y lo van metiendo en la cultura y todo lo demás para que ella siempre un poco más de la cultura y no le sea tan tan ajena buen dato ahí Rodrigo muchas gracias ahora si tienes información tú o algo de lo que tú captaste en ese diplomado Rodrigo también sería muy bueno que que si tienes la opción de compartirlo para eso está nuestra página donde hay muchísimo material alojado para todos y para todas claro Daniela Cortés tiene una pregunta que dice hola buenas noches quisiera hacer una pregunta en 2018 me evalué y salí competente y en la prueba saqué B asumo que es básico según leí por ahí me eximo de la prueba de conocimiento para este año 2023 no Rafita B o sea las pruebas tienen cuatro resultados A B C D y lo que dice que es un nivel E que es como hay un certificado ya perdón pero tiene que ver con el rango de puntaje entonces B iba asociado a un número B 2,90 2,80 2,70 qué sé yo ya y de ahí va abajo en el corte C y van bajando saliste competente y en la prueba sacaste B y sí me parece que puedes o sea no eximirte de la prueba sino que mantener el resultado de la última pero desconozco con precisión el nivel de puntaje de B eso es lo que habría que ver pero eso debe estar publicado por ahí no lo tengo pero vamos a tratar de buscarlo para ponerlo todo en el grupo ¿ya? ya me parece bueno aquí hay harta gente que está comentando clase de música dice la evidencia del trabajo colaborativo se entrega por medio de un escrito un proyecto escrito con resultado o algo así no ¿quién es nuestra colega que trabaja en la reina ¿cierto? sí ya mira no hay el el módulo 3 te va a ofrecer una cantidad de preguntas que no recuerdo bien si son 7 o 8 ¿ya? y de esas 8 preguntas hay 3 o 4 que son las obligatorias entonces lo que tengo que hacer para presentar esa experiencia es responder estas preguntas ¿ya? estas preguntas que nos van a hacer ahí en el en el portafolio ¿ya? lo que sí yo tengo que tener la evidencia de lo que hice mi jefe tiene que estar informado que estoy haciendo este trabajo porque después le van a preguntar mire jefe de la señorita profesora ¿es cierto que ella participó en esta cuestión? la lola le dije pero tiene que ser que sí entonces mi responsabilidad es informarle al director este yo y el de música y el de física y el de química y el de educación física estamos haciendo esta acción de trabajo colaborativo ¿ya? Marta una pregunta para que dejarlo bien en claro ¿dónde encuentran el manual? el manual va a estar publicado en la página de Docente Más a partir del 5 de junio ¿ya? así que aunque intenten buscar no hay nada oficial hasta el 5 de junio ¿ya? la Andreita Andreita dice hola yo creo que un tema importante para alguna sesión podría ser la evaluación en música estudié en la UNCE y no sé si solo fue mala suerte de mi generación pero nunca vimos nada sobre rúbricas hoy en mis clases en mis clases evalúo con rúbrica pero otros colegas que sí se han evaluado me han comentado que hay aspectos de mis rúbricas que serían objetados en esta evaluación docente como por ejemplo puntaje de trabajo en clases o utilización de instrumentos ¿cómo confeccionar una rúbrica que pase la evaluación de la carrera docente? la evaluación docente porque la carrera docente no te va a evaluar la rúbrica que de Andrea pero no se cita la Andrea con esta así cita mira yo creo Rafita que eso podría ser como un nicho de trabajo de lo que de la propuesta que estabas tú comentando anteriormente es decir hay elementos que si nosotros podríamos trabajar ya así más intenso con personas interesadas en apuntar a eso creo que creo que desde mi experiencia el tema de la evaluación en música es es como un debe un debe que tenemos y nuestra formación académica va a ir variando porque no sé si los currículum de las universidades habrán actualizado el ramo de evaluación a lo que significa hoy día la evaluación de desempeños de nuestros estudiantes y la evaluación de saberes o de conocimientos de nuestros estudiantes entonces ahí tenemos la diferencia entre las rúbricas las listas de cotejo las escalas de desempeño y por otro lado tanto las guías de trabajo como las pruebas y ahí puede que sí si los profes te objetan que te digan oye ¿sabes qué? podrías mejorar esto la reacción del objetivo estos indicadores no tienen relación con el objetivo o sea desde esa expertise ojalá que nos ayuden nuestros pares pero aquí habemos personas bueno con la buena intención de poder apoyarlos desde desde nuestra asignatura y desde nuestra experiencia para que puedan aprender más que para la evaluación docente para la vida docente a mejorar los procesos evaluativos que se aplican a sus estudiantes bien Marta bueno respecto a bueno a lo que estamos preparando les comento que estamos preparando un intensivo ¿alguno vieron el video? intensivo para preparar la evaluación docente el grupo de profe de música comparte se ha caracterizado siempre por compartir los profesores comparten su información comparten sus conocimientos pero como saben también en esto del compartir a veces se filtra información que no es es muy adecuada hablamos de eso respecto al a los dosieres ¿cierto? y así suma y sigue porque hay otras cosas por ahí dando vuelta entonces nosotros estamos preparando un pequeño intensivo que es para los profesores que quieran participar en estos intensivos para preparar la evaluación docente nos vamos a estar dando más información sobre esto en las próximas semanas y están todos invitados a participar ya aclaro al tiro para todos aquellos que puedan preguntarse ¿oh y ahora van a cobrar? no, no es tan así no, 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 no no, no no lo piensen de esa manera profe de música comparte tiene el espíritu de compartir desde los profesores para los profesores este tipo de espacios van a seguir existiendo sobre todo sin motivación de los profesores para poder seguir participando ¿ya? también vamos a crear este espacio que va a ser un poco más intensivo más focalizado ¿por qué vamos a hacerlo de esta otra manera? porque también vamos a invertir nuestro tiempo ¿cierto? así que ustedes saben que el tiempo en estos tiempos es súper valioso es tiempo de vida o como decían los Luthier time is money y después traducían el tiempo es un money no hay que ver pero yo no lo he dicho claro pero hoy vamos a ver más información ¿ya? no digan así que no profe de música compártese volvió no sé unos mercenarios no 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 si seguimos con el mismo espirito y pagarle Lucas por un dossier que nos está ayudando mucho nosotros necesitamos también tener una mejor plataforma de transmisión y lamentablemente no son gratuitas para nosotros les comentamos también que por ejemplo durante la pandemia ocupamos la plataforma de StreamYard y la pagamos nosotros pagamos 20 lucas entre todos entre todos entre todos los administradores pagamos las 20 lucas para hacer todas esas cosas que hicimos en pandemia y no cobramos ni uno así que en realidad esto es para el que quiera ya de todas formas vamos a seguir haciendo esta actividad yo pienso que esto que vamos a preparar sobre traer a alguien del colegio profesores eso es totalmente gratuito todo ese tipo de temáticas que involucren a la pedagogía en general vamos a seguir haciéndola de forma gratuita para toda la gente que quiera quiera participar pregunta Marcelo cómo uno se incluye en los intensivos vamos a dar la información luego ya y durante la semana también respecto a los costos que pudiese tener lo más específico también porque también somos profesores sabemos el manejo de Lucas también sabemos que hay empleadores que les van a contratar ATE no todas las ATE van a tener una atención específica a los profes de música lo sabemos porque también somos profesores de aula y hemos visto lo que las ATE les ofrecen que es súper estándar por los ejemplos de lenguaje y matemáticas aquí les estamos ofreciendo mejor calival que una ATE y específica de música ¿ya? y también queremos diferenciar a los grupos que son profesores básicos profesores de enseñanza básica que van a hacer la evaluación en música y otro equipo o otro grupo o otra arista de trabajo son los profesores especialistas de música que hacen su evaluación docente en música ¿ya? porque las necesidades son diferentes exacto no sé si hay alguna última pregunta como para cerrar o comentarios también una retrolegio alimentación siempre es positiva siempre dispuestos a mejorar ¿alguna opinión? Marcelo dice anótenme al título bueno lo repito respecto a eso todavía no hay nada definido vamos a dar la información durante las próximas semanas ¿ya? pero va a ser vamos a verlo si va a ser presencial quizá online darle todas las facilidades vamos a ocupar toda la tecnología actual sábado en la mañana no pero consensuemos que hasta las nueve nosotros todavía estamos así con los ojos abiertos y el cerebro atento ¿no es cierto? sí por de regiones online obvio pero también nos habrían ofrecido por ahí hacer algunas presenciales así como como dijeron intensivos presenciales en algunas regiones no creo que sea una mala idea ¿ya? o sea poder ir a la quinta a la sexta a la séptima a la metropolitana aquí tanto ahí y a los que son de más lejitos la modalidad online nos sirve de todas maneras bueno sí o sí vamos a hacer algo online ya micrófono abierto dice dice agradecer el tiempo de ustedes este año me toca la evaluación docente y me vendrá muy bien esta información sube excelencia excelencia micrófono abierto dice el jefe claro micrófono abierto clase de música la reina dice yo estoy muy agradecida con esta instancia una asesoría puntual y asertiva así que quedaré atenta a la información me interesa mucho el intensivo muchas gracias ¿quién es el jefe? pregunta Javier el jefe el torturador nuestro jefe el fundador de PMC que es el mal conocido Sergio Amadeus Sergio Seguel decimos jefe no porque realmente sea nuestro jefe sino de cariño para que no piensen que es un explotador o algo así no el tipo más buena onda que hay sí Seguel exactamente Seguel ya ahí te mandan saludos jefecito jefecito está viendo la transition ahí está bueno pues Marta entonces después de esta interesante conversación dejamos el pie ya puesto en que vamos a seguir haciendo esta instancia ya esta es la primera vez que yo participo de algo así en PMC y a mí me gustó mucho el formato me gustó mucho el formato para repetirlo dando escuchando directamente a los profesores las inquietudes ¿y qué les parece a ustedes chiquillos el horario los que están acá ahora les parece un horario como 8 de la noche yo sé que una hora y media soportamos toleramos online ¿ya? súper buen horario dice Marcelo gracias Rodrigo este tipo de instancia nos ayuda a nosotros como administradores a preparar material a preparar cosas bien aterrizadas con la realidad y la necesidad de los profesores es súper bueno jefecito lea el chat dice buen horario súper buen horario gracias buen horario dice saludo a Madreus a Madreus PMC en tu ciudad bueno PMC en tu ciudad si eso buscamos ya si hay alguno de ustedes que viva en provincia yo digo en provincia yo misma vivo en provincia y tengan un colegio que pueda prestarse de sede y ustedes convoquen ¿ya? si el colegio nos presta un día sábado mira lo lamento alguien dijo que la han usado mañana pero si podemos hacer presenciales intensivos obviamente que necesitamos el sábado en la mañana podrían porque yo yo trabajo de luna viernes Rafa Sergio ustedes ya entonces estamos hablando de profesores que vayan a hacer su evaluación docente y si no sé pues juntan dos o tres equipos de diferentes escuelas súper bueno además recuerden que esto de la evaluación docente transversal a todas las asignaturas y el colaborativo son de comunidades docentes que colaboran dice que en los pastos del peda no porque salimos volando con Andrea o sea tenés que hacer espacio tenés que chutear las botellas de cerveza las latas y después uno no sabe dónde termina ¿cómo que yo? yo sé porque Fladen me invita a hacer relatoría allá y hay que andar chuteando todo para poder llevar a la sala de concierto de mi escuela donde hacen coro ahora y no sé y Rodrigo Ormeño levantó la manito te escuchamos Rodrigo por acá por la quinta yo igual me puedo conseguir colegios o otras partes para poder hacer el intensivo y saludo a la compañera Chasarro que está ahí fuimos compañeros de curso Chasarro dijo es ah Evelyn ah ya Chasarro ya pues super ves era cosa de reactivar las redes por Rafa viste si están las instancias están las ganas está la conciencia para que ustedes también comprendan no cierto de que esto no es lucrar sino que poder devolver no cierto tiempo conocimiento paciencia consideración y apoyo pertinente como decía alguien por ahí ya aguanta el peda si yo no sé como aguanta tanta marihuana pobre peda ya pues Marta yo creo que haciendo las 10 con 33 de la noche es momento de darle fin a este espacio que ha sido muy bueno maravilloso lo voy a lo voy a recordar para repetirlo me gustó mucho así que eso pues muchas gracias a todos por participar tuvimos algo así como un pic como de 30 personas lo cual es bueno pero recuerden que este tipo de conversaciones nos atañan todos los profesores de todas las sinistros entonces para la próxima podemos invitar más gente para conversar y que esto sea más enriquecedor ya así que eso pues muchas gracias a todos Marta no sé si quieres decir algo para terminar lo invitamos a abrir su cámara ya estoy y así con manito así como lo hacía aguante que estoy en pijama hasta luego puro carita chao 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias chao Gracias.